Hola, hola, no quiero adivinar, tengo una super invitada, entonces las muestro Hola, 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 hola Como dijo la nuestra selección Colombia, somos colombianas Bueno, se nos vino una idea loca, no sé si la habrán visto en otro lado, pero para nosotros es loca Muy loca Sí, sí, sí El tutorial para todos ustedes Pinten sus hermosas uñas Ajá, para todos ustedes Ya lo verán Y esperamos que les guste Chao Chao Para la idea que se nos ocurrió, para la necesidad Agua Esmaltes Cinta Cinta Y esto para echar los residuos que quedan después de lo que les vamos a mostrar Y una cosita o un palito, nosotros en este caso estamos utilizando patita de cabra Para quitar el esmalte Y hacer una linda figurita Ya les mostraremos Y comencemos Primero utilizaremos la cinta para envolvernos el dedo La cantidad necesaria Enrollamos el dedo Esto es para que no se les pinte el dedo Bueno, así quedó mi dedo Ahora Tenemos el agua Echamos la gotita Pues como voy a Colombia Yo la voy a hacer de la tricolor Marillo El azulito Y por último El rojo Con el pati que cabra La podemos unir En forma de florecita Y el dedo que tengan con la cinta Lo meten así Después que esté el dedo ahí con el palito Retiran todo el residuo que queda Acá Queda así Ahí retiramos nuestro papel Y les quedará así Aquí tengo estas dos que son muestras también De cómo quedó Bueno, espero que les haya gustado El truquito de las uñas metidas entre el agua Ustedes eran mi invitada Pues como ella no habla casi Le voy a dejar la despedida a ella A ver cómo nos va a despedir Esperamos que les haya gustado demasiado Me ha gustado mucho, 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 mucho El video No olvides suscribirse Que es mi vida Que es mi vida Un botoncito de descripción O si no, abajo en la cajita Y muchos likes Compartan todo Porque vienen muchos tutoriales Espero que les haya gustado Espero les haya gustado Nos vemos Chao